Ok, no tienes chichis. No tengo chichis. No tengo chichis. ¡Sí tengo chichis! ¡No! ¡No! Ok, quiero. Quiero. Ya sé. Tranquilo. Quiero llevarlo. Ale. Ale. ¿Qué onda? Oye, ayer me fui de fiesta y conocí a una chava guapísima. Creo que esta vez sí estoy enamorado. ¿Otra vez? No, no, pero esta vez es en serio. Guay, necesito que vengas. Es urgente. ¡No! ¡No! ¡Chichis! ¡No tengo chichis! ¡No tengo chichis! ¡No tengo chichis! ¡No! 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 ¡